La Universidad Internacional de La Rioja es una universidad privada en línea con el firme compromiso de contribuir a formar y educar a personas que desarrollen competencias en su vida personal y profesional a través del conocimiento, mejorando la calidad de vida de la sociedad en las que viven, contribuyendo al desarrollo de sus ciudadanos en un mundo globalizado y competitivo, fomentando la igualdad de oportunidades a través de la formación. Esto lo lograremos a través de la profesionalización académica que en UNIR ofrecemos a las personas, con 59 maestrías y 12 licenciaturas en las áreas de conocimiento, como son Ingeniería, Ciencias de la Salud, Derecho, Educación, Humanidades y Art. Los programas 100% en línea de UNIR México les permitirán combinar sus estudios con su vida laboral y personal, por lo que les invitamos a apostar por su desarrollo profesional estudiando en UNIR. Ha llegado el momento, uno de los momentos más esperados, por lo que presentaré a la maestra Susana Toro Orellana, quien nos impartirá, perdón, esta interesante conferencia. Ella tiene una maestría, un Master in Business Administration por UNIR España, un Master in Business Administration por ED Business School de Ecuador, un Diploma Superior en Tribulación, Tributación, perdón, en Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, una Ingeniería en Gestión Empresarial Internacional por la Universidad Católica de Guayaquil, Ecuador, con una experiencia de más de 20 años en la gestión y liderazgo con puestos de responsabilidad en el sector público y privado. En el ámbito público destaca su participación, ha ocupado puestos de gran relevancia dentro de la gestión operativa, administrativa y económica, con el objetivo de mejorar la eficiencia interna para dar un mejor servicio al ciudadano. Entre los puestos más relevantes se pueden citar directora regional de rentas internas del Ecuador, gerente del modelo de gestión catastral, superintendente general de gestión de economía popular, gerente del proyecto Prometeo de la Secretaría de Educación Superior del Ecuador y directora ejecutiva del Instituto de Fomento de Talento Humano. En el ámbito del sector privado, ha sido directora de la oficina en UNIR Ecuador, adjunta a la Dirección Corporativa Internacional, y además ha gestionado efectivamente la integración con la Escuela de Negocios Newman en Perú y la Universidad Internaciones de Guatemala. Desde el 2022 hasta hoy día, es la country manager de UNIR México, liderando la gestión interna y externa en la universidad, junto con la garantía del cumplimiento legal y respaldando la Dirección Corporativa Internacional y Dirección Internacional de Filiales del Grupo Proeduca. Quiero dar la más cordial bienvenida a la maestra Susana Toro Orellana. Adelante maestra, por favor, con su conferencia. Listo, muchas gracias Mario. Buenas tardes a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Veía un chat por ahí que decía que no se escuchaba bien, no sé si lograron resolver el problema. Creo que sí, la mayoría estamos escuchando bien. Puede ser un audio o un tema ya más de configuración de la persona que estaba teniendo el inconveniente. Sin embargo, pues si tiene algún tema, pues Claudia les puede apoyar por interno. Bueno, para mí es un placer poder acompañarles el día de hoy. Como dice Mario, pues ya tengo muchos, muchos años de experiencia manejando equipos y llevando sobre todo equipos a resultados, ¿no? A conseguir metas y obviamente a generar un equipo de trabajo profundamente cohesionado. Pero básicamente y mi presentación que cambia un poco el tema, porque sí vamos a ver equipos de alto rendimiento, pero para hablar de equipos de alto rendimiento tenemos que hablar de liderazgo. Entonces ahí es donde cambia un poco el tema. Y me explico por qué de liderazgo. Porque a lo largo de mis años de experiencia no podemos hablar ni definir un equipo de alto rendimiento sin hablar de la corrección en las competencias que tenemos los líderes para gestionar esos equipos. Es decir, cuando nosotros nos involucramos en un nuevo proyecto o en algún nuevo cargo, es muy difícil llegar a resultados si es que interiormente nosotros no hemos desarrollado las competencias específicas, en este caso el perfil blando, para poder manejar esos equipos de trabajo. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué es un líder? Los tipos de liderazgo, perdón, el liderazgo situacional y la delegación. Probablemente muchos de ustedes nos digan, bueno, yo ya sé lo que es un líder. Sí, pues básicamente ser líder realmente es poder influir en las personas, persuadir a las personas, generar esa conexión y cercanía con cada uno de los seres humanos que trabajan con nosotros para llevarlos a conseguir ese objetivo que persigue la organización. Pero aquí va la diferencia. Un líder no solo se preocupa porque los seres humanos o los equipos que nos acompañen únicamente lleguen al objetivo de la organización, sino que además de los objetivos que busca la organización, nos preocupemos de que las personas que nos acompañan en ese trayecto también cumplan sus objetivos personales. Esa es la diferencia de gestionar equipos de alto rendimiento basados en un liderazgo en el que nosotros seamos capaces de llevar esa meta común con el equipo. Y bueno, ¿cuáles son esos tipos de liderazgo? Porque siempre nos preguntamos, bueno, a mí me han dicho que yo soy un líder bastante autoritario o autocrítico, o a mí me han dicho que yo soy un líder, pues que estoy muy enfocado en las personas, etcétera, ¿no? Diversos tipos de liderazgo los conoceremos, pues, a lo largo de nuestra vida, quizás hemos cambiado la forma de manejar equipos, quizás nos identificamos más con algunos rasgos, pero hoy vamos a ver algunos tipos de liderazgo. Un tipo de liderazgo es el autocrático. ¿Cuál es el liderazgo autocrático? Aquel liderazgo que es mayormente directivo. Se ve muy marcado, por ejemplo, en los generales. Y pongo siempre el ejemplo de que cuando estamos en guerra, quien toma las decisiones es una única persona. Si estamos en crisis en una organización, el gerente, el líder, no puede decir, vengan, vámonos a reunir para ver qué hacemos en este caso de crisis. Normalmente, en crisis, en guerra, el tipo de liderazgo que se necesita es el autocrático. Es un liderazgo en el que una sola persona toma las decisiones. Dice qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, etcétera. ¿Qué, cómo, cuándo, formas, contexto, todo? Todo lo explica el líder. La decisión solo recae en esa persona y, por lo tanto, existe un mayor control. Entonces, este es el tipo de liderazgo que se ocupa mucho, pues, dependiendo en qué nivel esté el equipo que estamos desarrollando, que ya vamos a ver más adelante. El otro tipo de liderazgo es el burocrático. Pues, normalmente son estilos que se asocian mucho a apegarse a los procesos, a los manuales, sigue reglas. Pues, este tipo de liderazgo, pues, está muy enfocada al proceso como tal. El tipo de liderazgo ya más carismático es una persona que es muy entusiasta. Lo podrán ver en este tipo de casos a personas que realmente generan mucha cercanía con el equipo, que están muy pendientes del equipo. Y, claro, como son muy cercanos a nuestros equipos o a los equipos de trabajo, pues, lógicamente, la gente extraña mucho a esos líderes cuando se van de la organización. Aquel liderazgo orientado a la tarea, este tipo de liderazgo orientado al logro, no está mal que los líderes estemos orientados al logro o a la tarea. Sucede que cuando estamos muy orientados al logro, a veces nos olvidamos de las formas. Y este tipo de liderazgo lo que hace es conseguir resultados a toda costa. ¿Es bueno? Sí, cuando se tiene un proyecto. ¿Es malo? No necesariamente, porque si logramos mezclar un poco entre que sea orientado a la tarea y que tenga un poco de carismático, pues, ¡boom! El liderazgo correcto. Digamos, correcto en función de lo que se necesite. Pero si es un liderazgo o un estilo netamente enfocado a la tarea, pues, puede pasar por encima de la gente por conseguir los resultados. Ejemplo de esto, cuando una persona, y creo que todos hemos pasado por organizaciones, en donde quizás hemos tenido compañeros en que nosotros decimos, no sé si aquí en México se diga, yo soy ecuatoriana, pero en Ecuador decimos, no se rucha en el piso. Pues sí. O sea, es una persona que por conseguir lo que sea, pues, pasa por encima de la gente. Entonces, aquí hay que tener un especial cuidado, pues, este tipo de comportamientos de orientación al logro es bueno, sí, pero con el matiz correcto. El estilo de liderazgo orientado a las personas. Un poco como el carismático, busca mucho esa cercanía con las personas. Empoderar al equipo, es más participativo, desarrolla esas habilidades en la gente. Pues, es orientado a las personas, como su palabra lo dice. No es orientado a la tarea, sino más en las relaciones. Y ojo con esto, porque acuérdense mucho del tema de orientado a la tarea y orientado a las personas. El estilo de liderazgo democrático. Como su palabra lo dice, y como en todo gobierno democrático, pues, ahí las personas en un gobierno votan para elegir un presidente. Aquí no votan para elegir al líder, pero ¿qué es lo que sí hace este tipo de líder? Hace que la gente participe mucho para poder tomar la decisión. Gestiona al equipo y forma al equipo de manera que cuando se requiera su asesoría, pues, la gente esté muy presta a compartir su conocimiento para poder tomar unas decisiones más acertadas, digámoslo así. ¿Cuándo se ocupa este estilo? Bueno, cuando el equipo ya está más formado. Yo no puedo llegar y ser democrático en un equipo nuevo, porque realmente, pues, si no saben hacer las cosas, muy difícilmente podrán, podremos tomar una decisión preguntándola a todo el mundo. O, como les decía, si estamos en guerra, no le puedo ir a preguntar a la gente ¿qué hacemos? Toca tomar decisiones de otra forma. El estilo de trabajo o el tipo de liderazgo, el SFR, es un estilo en el que realmente, no voy a decir que el líder se ausenta, pero este tipo de liderazgo se utiliza mucho cuando el equipo está muy desarrollado, está muy formado, tiene una vasta experiencia. Yo no puedo ocupar ese estilo de liderazgo, como les decía hace un momento, cuando el equipo es nuevo, cuando el equipo está en formación. Este estilo se utiliza mucho cuando nuestros equipos ya son maduros, ya cuando los hemos formado y saben y conocen los procesos de cabo a rabo. O sea, aquí no hay pierde. Este estilo de liderazgo ya se ocupa cuando el equipo está muy bien formado. El equipo, el estilo de liderazgo transaccional, pues este, como su palabra lo dice, se ponen de acuerdo en hacer las cosas que el líder pide, o sea, de transacciones. Los equipos dan, el líder recibe, poco recíproco. Ejecución de tareas como tal. Y el transformacional, este motiva mucho e inspira a las personas. Es en el cual el líder se preocupa tanto por la gente que busca que la gente crezca, que la gente vaya adquiriendo ese conocimiento para que pueda crecer y pueda transformarse a las personas. Es lo que veíamos desde el concepto como tal de liderazgo, de que nos preocupamos por llegar a los objetivos organizacionales, pero también nos ocupamos de las personas que puedan lograr a conseguir esas metas. Y ahora una pregunta para todo el foro. ¿Cuál es o cuál creen que es el estilo de liderazgo que tienen ustedes? ¿Cuál creen que está más presente? Los escucho, si es que quieren poner el audio o, pues, en el chat, los que quieran escribir. Claudia, si están escribiendo en el chat, a mí no me aparece. No, parece que no tenemos ahorita. Ahí va, ya está. El último, el preocupado, carismático. Depende del equipo de trabajo, bien, carismático. El último, el preocupado. Miguel, ¿a qué te refieres con el preocupado? Si quieres puedes poner audio y te escucho. Carismático, democrático. Sí, hola, qué tal, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Sí, es más que nada el que está más enfocado a la transformación de su equipo de trabajo. Perfecto. Enfocado a sus objetivos, que ahí, claro, son el mismo, es el mismo objetivo de la empresa, que al cumplir ellos sus objetivos, se cumple mi objetivo principal, que es llevar al objetivo general de la empresa, ¿no? Cada uno se supone que tiene su, su, es un engrane, y todos debemos funcionar de la misma, de la misma forma. Yo tengo que preocuparme que ese engrane trabaje como debe ser, ¿sí? Y ver que dónde está la falla, apoyarlo, ayudarlo, y sacarlo adelante para que seguir, y no se echa a perder el trabajo en equipo. Bien, pues bien, muchas gracias, Miguel, por la aportación. Veo aquí en el chat que muchas personas nos dicen que son democráticos, carismáticos, pues, y está bien. Ahora, ese es el estilo de liderazgo que se piensa que se tiene, ¿no? ¿Y cuál creen ustedes que sea el mejor estilo de liderazgo? Pues los que quieran aportar hablando y activando su micrófono o, pues, en el chat igualmente. ¿Cuál creen ustedes que sea el mejor? Creo, bueno, ¿sí me escuchan? Hola, Carlos, sí, te escuchamos. Creo que depende mucho de la organización, del grado de madurez de los, de los participantes y de los equipos, pero realmente no se puede aplicar como tal uno específico, digamos, que sea universal y el mejor para todo. Porque, pues, incluso, no sé, este, me autoclasifico como el de estilo carismático, pero realmente en la organización que estoy es mucho, mucha burocracia, entonces no se puede como tal aplicar una, un, pues, un estilo de ese tipo. Bien. Con todo el organismo que se tiene burocrático en la institución. Ok. No creo que haya uno mejor que otro, sino más bien uno más adecuado a ciertas circunstancias. Exacto. O a ciertos, este, modelos. Bien. Organizaciones. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Así es. En el chat veo democrático, orientado a las personas, creen que el mejor estilo es, depende del grupo y el contexto, adaptarnos, la combinación de ello dependiendo de las circunstancias, hay el personal es rotativo, pues, sí, complicado cuando el personal es rotativo. Eh, una mezcla dependiendo de las circunstancias y el equipo. Bien. Hacer modificaciones. Perfecto. Depende del contexto y el grupo y depende del personal y las circunstancias. Bien. Ahora, alguien levantó la mano. El que levantó la mano, pues, le damos paso para que hable. Ay, buenas tardes, eh. Disculpen si se escucha ruido de fondo, es que estoy escuchando la conferencia en la calle. Este, pues, en teoría tendría que ser el democrático, porque hace partícipe a todos los trabajadores o a los involucrados en el equipo, pero la realidad es que no aplica con todos los trabajadores, como mencionaba el anterior compañero, que va variando, ¿no? Porque a lo mejor puede haber diferentes tipos de empleados, desde los que son extrovertidos, los que son introvertidos, aquellos que prefieren trabajar en solitario y aquellos que prefieren trabajar en grupo. Y normalmente, cuando aquellos que prefieren trabajar en grupo, sí son los de, que se les puede manejar un liderazgo democrático. Ok. Y cuando vemos que son, este, aislados, pues, pues, ya ni el preocupado, ¿no? Ya más bien autoritario, un tipo de liderazgo muy autoritario para que se empiece a integrar también con, con los equipos, porque si no, se va a seguir aislando y va a hacer que los objetivos a cumplir, este, fallen cuando se trata de, de a gran escala, porque a microescalas sí lo van a lograr. Ok. Gracias, Diego. Vicente nos dice, transformador y basado en los principios, pero tendría que adaptarse a cada contexto. Bien. Ahora, ¿qué creen? Que realmente, pues, a veces nos leemos tanta literatura de, ay, mira, este estilo de liderazgo es el apropiado, ocupa esto para esto y esto para lo otro y, pues, la verdad, ninguno es el mejor. Todos son realmente útiles y necesarios dependiendo de la situación. Por ahí en el chat muchos dijeron, pues, hay que adaptarse. Exacto. Tenemos y debemos tener la capacidad de adaptarnos conforme el contexto de la organización y la madurez de los equipos de trabajo. Y a eso es lo que llamamos liderazgo situacional. Liderazgo situacional no es nada más y nada menos que yo lo comento así. Es como tener un sombrero, pues, del mago, por ejemplo. Ese sombrero me lo cambio en función de cómo esté nuestro equipo. Si mi equipo está lo suficientemente maduro, pues, digo, ah, bueno, pues, ya puedo ser más quizás delegador, quizás más democrático, el SFR que veíamos hace un momento, pues, sí, porque el equipo ya lo puede hacer. Puede hacer la tarea, puede hacer un proyecto, ya sabe los procesos, no tengo que explicarle de cero, pero si mi equipo es nuevo, acaba de incorporarse y tengo un proyecto, no lo puedo dejar solo. Es un equipo al que le tengo que formar. Y si lo tengo que formar, mi estilo va a ser un poco más directivo, más autocrático, más incluso, como tengo que enseñarle mucho sobre los procesos, incluso más burocrático. Y comentaba hace rato, se me fue el nombre del compañero que nos decía del tema de la institución, porque entiendo ustedes trabajan en una institución pública o del gobierno, en el que, pues, yo he trabajado y trabajé muchos años en el gobierno en Ecuador, y en efecto, uno dice, no, pues, es que hay que ser más burocrático porque tenemos que estar apegados a los procesos. Sí, en efecto, tenemos que estar apegados a los procesos, pero el tipo de liderazgo que utilizo no es básicamente por el tipo de organización en el que esté. El tipo de liderazgo que yo necesito para tener o para formar equipos de alto rendimiento, dependará de la madurez del equipo. Entonces, ¿en qué nos basamos? Básicamente el modelo de Hersey y Blanchard. ¿Qué nos dice? Para poder manejar o para poder gestionar equipos de trabajo y de alto rendimiento, pues, tenemos que primero determinar el nivel de madurez de nuestros colaboradores. Hay que medir sus competencias, tenemos que saber en qué momento o en qué etapa de la organización están. Si el equipo sabe hacer las cosas, no sabe hacer las cosas, está motivado, no está motivado, porque si no conocemos esto de primera mano, pues, es muy difícil que nosotros podamos ocupar ese sombrero del que comentábamos en función del momento adecuado. La siguiente pregunta que siempre me hacen es, Susana, y que lo dijeron justamente en uno de los comentarios en el chat, cuando hay alta rotación, ¿qué hago? Y claro, no siempre van a tener el mismo equipo avanzando en los diferentes grados de madurez durante X o Y tiempo. Van a estar normalmente comportándose en diferentes estadios en función de la madurez que tengan. Y no necesariamente todos van a ir al mismo ritmo. He ahí la principal preocupación de las organizaciones y de los líderes de saber gestionar equipos. Si yo no identifico, si yo no sé, si yo no conozco en qué estado o cómo están formándose mis equipos, muy difícilmente puedo llegar a resultados. Y ojo con una notita que siempre digo. Para poder tener equipos de alto rendimiento, no debe haber resentimiento. Y aquí nos dirán, ay Susana, ¿qué me hablas del liderazgo, resentimiento? ¿Qué es eso? ¿Por qué lo mezclas? Básicamente por un tema. Los líderes solemos hacer promesas y cuando no las hacemos promesas, generamos expectativas. Son por las únicas dos cosas que nuestros equipos se resienten. Ejemplo, viene a hablar alguien conmigo y me dice, Susana, y vamos a ubicarnos en el sector público. Susana, mira que ya llevo tantos años trabajando y me gustaría que me subas el sueldo. Ya. ¿Se puede subir el sueldo en una institución pública? Al menos en Ecuador no se ponía, pero aquí en México me gustaría escuchar. Así, normalmente, porque viene alguien y me pide el sueldo en una institución pública, ¿puedo subirle el sueldo? Les escucho o lo escriben por el chat. Realmente no, son procesos. Exacto. Desde lo que yo conozco, y lo voy a decir de Ecuador, a veces se parecen muchos, a lo mejor me equivoqué, pero Ecuador, para poder subir el sueldo debe haber una vacante, el presupuesto y obviamente lanzar al concurso para que la persona pueda participar y asignarle, digamos, ese nuevo sueldo. Es decir, siempre iba de la mano con un proceso de contratación de personal que esté abierto. Y dependía porque teníamos dos tipos de contrataciones. Uno que era con un contrato definido en donde no había obligación como tal de la ley específica para empleados del sector público, sino que igual era la misma ley, pero con una particularidad. El 1 tenía una duración de un año en el contrato. En el otro caso, pues son contratos ya de nombramiento, que le llamamos en Ecuador. Me imagino que algo muy parecido o en algunos aspectos parecidos puede suceder aquí en México, porque realmente nosotros como líderes, si alguien viene y se sienta y me dice, quiero que me subas el sueldo, pues en el sector público no se puede. En el sector privado, tal vez sí, pero también dependerá de muchas cosas. ¿Qué suele suceder? A veces como líderes nos cuesta mucho trabajo decir, no lo puedo hacer porque para poderte subir el sueldo tiene que haber una vacante y etcétera, 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 etcétera. Porque no es solo la vacante, tiene que haber presupuesto. Y a veces nos cuesta tanto trabajo ser directos y honestos con la situación que le decimos, ah, mira, déjame revisar porque puede haber una posibilidad. ¿Qué sucede con esa persona? Primero le generé una expectativa, porque le estoy diciendo, déjame ver, voy a analizar la posibilidad. No le he prometido nada porque no le he dicho, te voy a subir el sueldo. Pero qué tal que yo le diga, si sabes qué, eres un buen trabajador, voy a subirte el sueldo. Y luego de un tiempo, la persona espera que le subamos el sueldo y no le subimos, porque obviamente no se cumplen todas estas condiciones de las que hemos hablado. Esa persona se va a resentir y se va a resentir con justa razón y se va a resentir y le va a contar al resto. Y esto por poner un ejemplo, porque en muchas ocasiones nosotros nos ocupamos muchas veces como líderes de generar este tipo de expectativas o promesas que luego no cumplimos. cada uno de nosotros hace N cantidad de promesas al día. Desde llegaré temprano a cenar, y el llegar temprano puede ser temprano para mí las 6 o las 8 o las 9, y para la otra persona las 5. O como voy a llevarte al cine esta noche, o la típica, estoy llegando ya a la oficina en 5 minutos lleno y mentira, pues recién estás saliendo de la casa. Esas son las promesas que hacemos a diario, y a veces no nos damos cuenta. Y cuando no las cumplimos, todas las personas a nuestro alrededor, no necesariamente colaboradores, sino también familia, pues obviamente se resienten con nosotros. Y vuelvo a repetir, cuando existe resentimiento en un equipo, no van a tener nunca equipos de alto rendimiento. Y lo explico, y lo aclaro, una y otra vez en todas las charlas que doy de liderazgo y de equipos de alto rendimiento, porque esta suele ser una de las principales razones por las cuales no podemos desarrollar equipos. Porque nos llenamos prometiendo y diciendo tanta cosa, que luego la gente pues ya no nos cree. Y claro, aquí nos dice, se desmotiva, se promete lo que se puede cumplir, en efecto, se promete lo que se puede cumplir. Cuando prometemos y cumplimos, obviamente la gente se motiva. Carlos, ¿tiene levantada la mano? Pues por favor, te damos palabra. Sí, gracias. Pero entonces, si no se quiere llegar a generar ese tipo de resentimientos, ¿cuál es el protocolo a seguir? O sea, sí dices que es como ser directos, ser tal vez hasta cierto punto honestos, pero cómo llegar a ese tipo de respuestas o de negativas en el momento, pues obviamente también generan un cierto tipo de resentimiento, porque al final, pues lo que no se hace, digamos, con un proceso largo, se hace en el momento. Sí, pero ponte tú en los zapatos de esa persona, ¿qué preferirías? Que te jueguen con las palabras y que te generen una expectativa, o que sean sinceros contigo y te digan, mira, para poder crecer en esta organización se requiere esto, esto, esto y esto. De forma que tú estés preparado para cuando haya una vacante puedas concursar. Sí, pero a veces sí cabe la posibilidad de que se negocien o se llegue a algún acuerdo, pero no es nada seguro y es, digamos, no es una promesa que, con el afán de darle largas al personal, sino única, es como, pues un proceso, pues, que donde se están llegando a ciertos acuerdos que realmente podrían dar la posibilidad de que le dé un empujón en su carrera a la persona, pero realmente, pues a veces no queda en uno. Ok. Y llevar a cabo esas. Por eso mismo. ¿A qué te puedes comprometer tú? Básicamente, a lo que está a tu alcance, ¿verdad? Sí. Tú puedes decir, oye, voy a elevar, si es que exigiste esa posibilidad que lo estás comentando, pues tú, ¿qué puedes hacer? ¿Me comprometo hasta dónde puedo llegar? Voy a elevar tu caso a la instancia XYZ. Pero yo, más allá de eso, no puedo. Debes entender que este es el proceso a seguir. Es como cuando uno dice, oye, te voy a presentar unas hojas de vida para unas personas, de algunas personas, para que les entrevistes, y a ver qué puedes elegir. Pues a lo mejor es un amigo tuyo. Ah, bueno, pues sí. ¿A qué te puedes comprometer? A entrevistarles. ¿Te puedes comprometer a contratarles? No. O sea, que quiero aclarar con esto es que cuando ustedes vayan a conversar con una persona, dejen claro hasta dónde llegan ustedes como líderes. Porque muchas veces nos comprometemos con cosas que luego no podemos cumplir. Cuando somos honestos y cuando somos sinceros y explicamos claramente el proceso, pues las personas, yo no digo que se van a ir contentas, porque claro, la respuesta que espera cualquiera es, ok, te voy a subir el sueldo. Pero si no está en mis manos poderlo gestionar, es mejor no generar ese tipo de expectativas, porque luego se desmotiva mucho más el equipo. Si es cierto, tú me dices, se va a desmotivar, probablemente. Y probablemente también si esa persona tiene una motivación extrínseca, que básicamente es buscar siempre un crecimiento salarial, pues esa persona mañana probablemente se te puede ir. Y tú como líder debes estar preparado para saber que si la motivación es netamente salarial de las personas que has contratado, pues cuando haya un mejor postor, se van a ir. Y eso es básico para incluso cuando se hacen entrevistas. ¿Qué te motiva? Ah, mira, me motiva a mí el crecimiento. Y si tú no puedes ofrecer crecimiento, híjole, a lo mejor te lo debas pensar. Yo no digo que no debamos contratar personas con ambiciones. Al contrario, tenemos que contratar personas que busquen ese crecimiento. Pero si es una persona que desde su hoja de vida ven que va saltando de un lugar a otro y que dura menos de seis meses en cada puesto, que lo sepan, que esa persona los puede dejar colgados en medio de un proyecto. ¿Por qué? Porque su motivación probablemente es crecimiento o netamente salarial. Diego tenía levantado la bando, pues te damos paso. Aquí es lo que mencionaba el compañero. Yo lo viví con personal, que empezamos a tener bastante gente que se empezó a renunciar, hubo mucha rotación y todo eso. Y precisamente fue por un subjefe que les estaba prometiendo a los que tuvieran mejor desempeño, pues verles la posibilidad de aumentarles, no sé si por ejemplo eran auxiliares, pasar los ayudantes o a una rama superior. Y al ver que pasaba el tiempo y no subían, empezaron a mejor a renunciar y buscar nuevas opciones en otras empresas. Y obviamente, pues al deshacerse de un equipo de trabajo, que es un gasto otra vez para la empresa, porque hay que capacitar nuevamente a nuevo personal, volver a formar equipos de trabajo, volver a hacer toda una gestión con ellos. Y es un caos. O la otra, el otro lado contraproducente, y que también vivimos, fue que aquellos que por el lado de monetario, y aparte de que llegaban a desarrollar Workaholic, es que después de un tiempo terminaban con burnout, realmente terminaban yendo porque le dedicaban el 90% de su vida a la empresa, esperando ese ascenso o esa promoción, que efectivamente no se iba a lograr, porque como bien dicen, hay otros factores, porque también la empresa tiene que ver si los pueden aumentar, si efectivamente puede existir un aumento en su productividad, y que se vea reflejado en la parte económica. La otra, se sacrifican familia por estar buscando ese nivel, y ya se vuelve un elemento insalubre, tanto física como mentalmente. Y es lo que muchas veces a nosotros nos explicaba, no generen a lo que se le conoce como el edificio enfermo, o el edificio en llamas, porque entonces ya todo está fallando y todo se puede colapsar. Y es cuando vienen los despidos masivos, o las renuncias masivas, que no les conviene a las empresas, sean sectores públicos, privados, de salud o lo que sea, porque tiene que ser nuevamente todo nuevo personal. Entonces hay que manejar expectativas realistas, y a lo mejor si no es económicamente o en un puesto, sin apoyarles en cuanto a crecimiento, si son personas que a lo mejor sienten que les faltan competencias, buscarles opciones para aumentar esas competencias, buscarles otras opciones para, si ya tienen una competencia y necesitan afinarla, poderla afinar y ocuparlos para otras situaciones. A veces darles para ciertas actividades una confianza, de decir, ah, te voy a encargar a tales personas y realizar esto, y a ver, ve si te sientes cómodo con ellos, y si realmente te van a ver como jefe o no, porque eso también es una gran red de comprensa, tanto intrínsecamente mental como laboralmente. Exacto. Entonces, justamente lo que nos decía Diego es básico, o sea, saber hasta dónde puedo llegar con la gente, ser claro, no generar expectativas, o sea, de lo que yo no voy a poder cumplir, y que aún así hay cosas que se salen de nuestras manos, porque yo puedo ser muy honesto, decir las cosas, ser directo para no generar expectativas que no pueda cumplir, y aún así la gente también se puede resentir. Entonces, lo digo para que estemos claros, que no podemos controlar lo que suceda en el pensamiento de la otra persona, pero sí puedo controlar lo que yo voy a decir y a qué me voy a comprometer, justamente para no afectar esa relación con los colaboradores. Y bueno, este modelo nos habla específicamente del grado de madurez, y nos dice, en función del grado de madurez de tu equipo de trabajo, tú debes ocupar ciertos estilos de liderazgo. Entonces, ¿qué nos dice? En el eje de las X, la motivación, y en el eje de las Y, las habilidades. Entonces, nos plantea, ¿qué sucede? Y vamos a verlo así. Cuando ustedes tienen una persona nuevecita, que acaba de incorporarse, esto es, y yo siempre lo pongo como ejemplo, como el enamoramiento. Cuando uno entra a una organización, o cuando uno empieza a salir, o tiene un enamorado, ¿qué sucede? Todo es bello. Todo es color de rosa. Las maripositas en el estómago, todo, no hay pero. Ahí la persona es perfecta, ¿verdad? Pues en las organizaciones igual. Todo es hermoso, todo es perfecto. ¿Qué sucede con la motivación? Obviamente, quieren todo. O sea, aquí es con esta persona, casi, casi me voy a casar, porque es lo mejor del mundo. Esta organización, encontré el lugar perfecto, porque aquí todo es hermoso. Pues, es normal. Todavía no nos conocen. Entonces, tienen una alta motivación, pero, como no saben, no conocen, pues, están en esa, con esa motivación de aprender. Este es el que no sabe, pero quiere. Entonces, es un M1, y acuérdense de ese M1. En el siguiente nivel, ya la persona, pues, ya va avanzando, ya han pasado unos seis mesesitos, a veces un año, dependiendo, pues, cómo sea el equipo y cómo sea el trabajo. Entonces, ahí la persona, pues, ya con su motivación, ¿cómo estará? Cuando ya está con su enamorado, pues, seis meses, un año, ya le empieza a ver los perros. Ya no me gusta cómo come. Ya no me gusta tanto cómo se peina. Ah, mira. Ya estas cositas, ya cómo se comporta, cómo le habla a la gente, pues, ya no es tan agradable. ¿Qué sucede con la motivación? Baja. Pero ya conoce, ¿no? Ya conoce un poco más. No al 100%, pero ya su nivel de conocimiento en lo que respecta a las habilidades, en el caso de las organizaciones, ya ha crecido. En este nivel, es una etapa de madurez M2. Aquí es. No sabe y tampoco como que quiere. Está en ese proceso como de indecisión. Aquí ya ha pasado seis meses más o a veces un año más. Entonces, si vamos contando desde que empezó, pues, si seis meses y seis meses, pues, aquí ya va un año dentro de la organización. Y si es que ha pasado uno y uno, pues, ya dos años. El tiempo dependerá mucho de las personas y del proceso. En el siguiente nivel, pues, ya lleva más tiempo como enamorado, ¿verdad? Entonces, aquí, hijo, bueno, aquí ya conoce más. Ya entiende cómo es el proceso. Ya sabe cómo negociar. Ya sabe que si hago así, la persona se enoja. O tengo que avisarle con tiempo porque si no, le daño los planes. Pues así, cada uno, cada uno en sus relaciones, pues, sabrá cómo ha sido su etapa de enamoramiento. Pues lo mismo en las organizaciones. Ya empiezan a conocer las falencias. O sea, de qué pata coge a la organización. Entonces, ya sabe, ya tiene las habilidades, pero aún así su nivel de motivación es, ¿y será que me lanzo? Yo hago, no sé, todavía no, no me siento tan cómodo, no, la motivación todavía no está tan, tan alta, digamos. Pero vamos a un nivel de madurez, madurez cuatro. Aquí es, en el punto, en el que ya se quieren casar. Y aquí, ya saben, le conocen, ya han aceptado los problemas, les gusta, y ya están altamente motivados. Aquí viene esa nueva etapa de, ay, el amor nuevamente a flor de piel. Todos hemos pasado por ese tipo de situaciones, en organizaciones y con las personas. Y lo comparo mucho con las personas, porque es muy fácil compararlo con las relaciones. O sea, todos hemos pasado una etapa de enamoramiento, donde el primero es la ilusión, y luego, como la utilidad, pues la utilidad nunca permanece en alto, luego empieza a decaer. Funciona igual. Aquí, en el enamoramiento, pues llega a todo lo alto, la pasión, la emoción, y luego empieza a bajar. Y hay que ir, soplar, hacer cosas, para que, para que eso funcione correctamente. En la organización, igual. Como organizaciones, nosotros, como líderes, debemos saber que debemos tener motivadas a las personas, de forma que siempre busquen dar lo mejor de sí. Y eso implica el grado de madurez de cada uno de los estilos, o de cada una de las personas, que conforman esa organización. Y aquí vienen las preguntas. Y yo tengo personas de todos esos niveles. Pues justamente por eso se llama liderazgo situacional y liderazgo para equipos de alto rendimiento. Porque ustedes como líderes deben tener comportamientos que apoyen ese tipo de conductas o ese tipo de comportamientos de nuestro equipo. Entonces, ¿qué se necesita? Básicamente, conductas de dirección y conductas de apoyo de parte del líder para poder fomentar un correcto trabajo en equipo. Dentro de las conductas de dirección, tenemos la definición de tareas y objetivos. Eso nunca puede estar de más. Siempre tenemos que ser claros en esa definición de tareas. ¿Hacia dónde vamos? La misión, la visión, los objetivos de la organización. Si la gente no sabe hacia dónde va la organización, muy difícilmente es que continúen. Esto es también como en las relaciones. Si tú no sabes hacia dónde va, pues a lo mejor tú digas, bueno, esto no sé hacia dónde va, mejor me retiro. La organización es lo mismo. La gente debe saber hacia dónde vamos. Porque si no se compromete o si no sabe hacia dónde vamos, mejor dicho, no se va a comprometer. Hay que, en esas habilidades o esas conductas de dirección, se debe planificar el trabajo, se establecen los roles. La gente debe saber qué es lo que tiene que hacer y cómo lo debe hacer. Establecer los métodos y recursos, controlar los resultados, y obviamente el seguimiento. Y aquí es una pieza clave, el seguimiento. Siempre nos olvidamos del seguimiento. Pensamos que ya una vez que se han dicho las cosas, la gente lo va a hacer y cuando no sucedan las cosas es que nos acordamos, ay, es que no pregunté cómo iba en el camino. Pues los que trabajan y ustedes que trabajan en el sector público, deben saber que hay un ente regulador, o al menos en Ecuador había, que se llama Contraloría General del Estado. Me parece que aquí también les auditan. Si nosotros no hacemos seguimiento, pues cuando nos auditan, nos vienen a reclamar a los líderes y nos dicen, ¿y usted qué seguimiento hizo para poder conseguir las normas de control de la Contraloría General del Estado? Y pues claro, yo que trabajé muchos años en el sector público, pues sabía que tenía que haber dado las disposiciones correctas, no verbales, tenía que hacerlos por escrito. Aquí va la parte burocrática que comentaban hace un rato, que claro, pues hay que seguir procesos, porque en una institución pública, pues no es lo mismo que una particular o privada. Y en aquellas conductas de apoyo, pues está la motivación del equipo, la generación de confianza con las personas, el intercambio de opiniones, la escucha, la autonomía, la empatía, el reconocimiento de los logros, la palmadita en la espalda, la decirle qué bien que lo hiciste, ese tipo de cosas son las conductas de apoyo. Ambas coexisten, ¿para qué? Para que podamos ocupar estilos de liderazgo que nos permitan justamente en esos niveles M1, M2, M3 y M4, pues lograr los resultados. Entonces aquí en el eje de las X tenemos las conductas de dirección y en el eje de las de Y las conductas de apoyo. Recuerden cómo era ese M1. No sabía nada porque no conocía el proceso. No conocía el proceso, pero tenía toda la actitud, quería, estaba enamoradísimo de la institución. Entonces, ¿qué existe aquí? El estilo de liderazgo que se ocupa para poder tener, en este caso, una alta conducta de dirección y una baja conducta de apoyo. Una baja, una alta conducta de dirección es enfocado en la tarea y una baja conducta de apoyo es básicamente baja en la relación. Como está enamoradísimo, no me preocupa generar esa relación de largo plazo, pero sí me ocupo y me preocupo de disponer, de decir, de enseñar, de decirle, cuando ingresa, oye, que las llamadas telefónicas se hacen con este sistema, que tienes que sacar copias e imprimir en tal piso porque solo en ese piso está la impresora. Si es que solo en un piso hubiese la impresora, pues si hay varios pisos, pues le enseñan dónde están las impresoras. Me ocupo de presentarle a las personas claves con las que va a trabajar. porque no vieran el tiempo que pierde la gente a veces un día entero viendo cómo tiene que ser llamada, dónde tiene que imprimir, cómo sacar las copias, etcétera. Y eso es como lo básico. Están los procesos, le tengo que enseñar. Es el líder directivo o el estilo directivo que aquí se ocupa es como el de respirar en la oreja de la persona, literal, totalmente autocrático. La persona que tiene que decir dónde, cómo, cuándo, qué, por qué, todo, le genera el contexto, le dice todo lo que debe hacer, cómo lo debe hacer. Sí o sí, no lo pueden dejar solo. Porque si lo dejan solo, porque si yo decía hace rato que leía, decían, pues mi estilo de líder es ser democrático. Bueno, ya verás tú que si ocupas el estilo de líder de ser democrático, pues a esa persona la pierdes. Porque le vas a empezar a preguntar tú qué harías y si no sabes los procesos, pues él haría como se le viene en gana. Entonces, tenemos que ser en esa etapa de madurez, el estilo de liderazgo que se ocupa es el directivo. En el M2, que se acuerdan, pues que su motivación estaba ya baja y sus habilidades también bajas. Entonces, ¿de qué me ocupo? De persuadir, el nivel de relación es alto y la tarea también es alta. Aquí, el estilo de liderazgo es de enseñanza. Voy acompañando a la persona. Yo ya sé que esta persona probablemente ya se dio cuenta un poco cómo funciona la cosa aquí adentro. Entonces, pues tengo que persuadir, tengo que enseñar, tengo que acompañar para poder dar resultados. en el siguiente estilo de liderazgo que dependerá del grado de madurez en este caso que ya pasa a ser un M3. Acuérdense que el M3 es una baja motivación pero altas habilidades. Entonces, las personas aquí ya saben lo que tienen que hacer. ¿Por qué la motivación es baja? Porque aquí las personas, como ya saben lo que tienen que hacer, esperan crecimiento, esperan que ya le empecemos a delegar. Pero todavía no les pueden delegar. Por eso es que el estilo aquí es participativo. Aquí el líder se involucra más o hace que se involucren las personas. Aquí ya pregunto. Aquí hago reuniones para decir, oye, tenemos este tema, ¿cómo lo resolvemos? No delego. Ojo, simplemente soy más democrático. Pregunto, 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 pero ojo, sigo tomando las decisiones. Y en el último, recuerden que era ya el nivel óptimo en donde la persona dominaba el tema. Estaba altamente motivado. Pues, ¿qué sucede aquí? Pues, ya ya puedo delegar. En esas personas yo ya puedo confiar porque ya están preparadas, están formadas, saben y dominan los procesos. Llegar a este nivel no resulta nada sencillo porque tienen que haber pasado por los niveles anteriores. ¿Qué puede ser rápido? Probablemente, porque hay personas que aprenden muy rápido. Sin embargo, a veces nos confiamos y resulta que el proceso no lo dominan. Entonces, para poder delegar deben estar seguros que el proceso es manejado correctamente. Cuidado, y nos pase que decimos, en seis meses ya lo tiene dominado y yo le empiezo a delegar. A veces solemos delegar porque no tenemos con quién echar manos, o sea, porque ya nos falta tiempo para hacer todas las tareas y pues empezamos a delegar y a veces delegamos en estos niveles M2 y M1 donde todavía no saben. En el M3, digamos, si le delegas, ojo con ese seguimiento porque sabe, pero recuerden que a lo mejor todavía peque ahí de no estar tan motivado. Entonces, el estilo de directivo, como decíamos, este dice qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, etcétera, 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 etcétera. Es autocrático, es burocrático, es orientado a la tarea y es transaccional, que ya lo vimos al inicio, el transaccional, tú me das, yo dispongo. Orientado a la tarea, busca que se logren resultados. Burocrático, procesos. Autocrático, dice, aquí se hace así y punto. No te estoy preguntando, se hace de esta forma. Entonces, claro, toma las decisiones pero no pregunta. Recuerden, y para que nos aclaremos muchísimo en este estilo, recuerden siempre, en una guerra, el general toma las decisiones. No digo que una organización esté en crisis cuando el equipo está nuevo, pero sí como para que puedan enfocar de cómo es el estilo cuando el equipo está nuevo. Para poder llegar a un M4, yo, debo a, yo, yo, como líder, debo haber hecho bien la tarea. Es decir, dar ese acompañamiento. Y vamos a ver este video. El viento trasladará a las partículas radiactivas por todo el continente y la lluvia las verterá encima de nosotros, dejando tres millones de millardos de trillones de balas en el, en el aire que respiramos, el agua que bebemos, la comida que comemos. La mayoría de esas balas no se detendrán en cien años. Algunas incluso ni en cincuenta mil años. ¿Y allí esa preocupación está motivada por la descripción de esa roca? Sí. Camarada Shervina, quiero que vaya a Chernóbil. Quiero que revise el reactor en persona y que me informe directamente. Sabía en decisión. Camarada secretario general. Y llévese al profesor Legasov. Disculpe, camarada secretario general, pero... ¿Sabe cómo funciona un reactor nuclear? No. No. Entonces, ¿cómo sabrá lo que revisa? Se levanta la sesión. Este estilo de liderazgo, pues, este es de la serie de Chernóbil, será Gorbachev, ex presidente, pues, en Rusia en esa época. ¿Qué es lo que está haciendo él como presidente? Están en una crisis. Había estallado un reactor nuclear. Pues tenían un caos de esos que ya todos sabemos. ¿Y qué es lo que le dice la persona? Pues el ministro ahí dijo, no, no, yo solito voy y hago el tema. Pues el presidente le dijo, no, 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 usted ni siquiera sabe lo que es un reactor nuclear. Usted hace esto. Entonces, ese es el estilo de liderazgo directivo, autocrático, en una época de crisis donde la gente no sabe cómo tiene que hacer. Puede estar motivado porque el señor sí estaba motivado a irse, pero, pues, básicamente, me dice, ratito, solito no te vas, te vas con el que sabe. Obvio, ellos murieron al poco tiempo por el nivel de radioactividad al que estuvieron expuestos, pero es un ejemplo de cómo en un liderazgo, en un estilo de liderazgo directivo, autocrático, pues, es el líder el que toma las decisiones. Acuérdense que este es un M1, el grado de madurez M1 donde la gente es nueva, no sabe, o, pues, en este caso, como el ejemplo anterior, pues, es una situación de crisis, no sabían lo que estaba pasando ni sabían a qué se estaban metiendo. Pues, aquí, ese era el estilo anterior. El estilo de enseñanza. Este, recordemos que el grado de madurez de las personas, pues, está un poco bajo su motivación, un poco baja sus habilidades, están aprendiendo, pero como líder debemos aumentar esa motivación y esa confianza para que el colaborador pueda aprender. Hay que escuchar al equipo, hay que generar empatía, hay que alentar a los colaboradores. Aquí, ¿qué sucede y por qué la gente se suele desmotivar? Porque muchas veces continuamos en el formato de líder autocrático o directivo. Todavía estamos con ese chip y como no lo logramos cambiar, la gente se suele desmotivar. Por eso es que a veces es, ah, ya me cansa, pues, yo ya estoy aprendiendo y me repite y me repite y me repite lo que tengo que hacer. Entonces, en este tipo de liderazgo, pues, entra el líder carismático, el orientado a las personas, transformacional y burocrático, obviamente porque debe estar enfocado, debe enseñar los procesos. Entonces, vamos a ver este video para un poco ejemplificar. ¡Cuidado! ¡Col! Pesa 50 kilos más que Colin, si no puedes apartarlo del campo, mantén el bloqueo hasta oír el silbato, resiste. Bien, sigamos. ¿Para qué la cámara? Michael siempre juega mejor cuando ve lo que debería hacer. ¡Bien! ¡En tres! ¡En tres! ¡Listos! ¡Cala! 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 ¡Holding! ¡Tacle izquierdo! ¡Michael! ¿Qué pasa? ¡Cuidado! ¡Oh! Ven acá. Si lo sujetas, sujétalo del pecho y ya. ¿Entiendes? Quiero que me mires, hijo. Si lo tomas de afuera así o como le hiciste del cuello, te van a infraccionar y yo me voy a enfurecer. ¿Comprendes? ¡Eso es! ¡Adelante! Amor, cuida mis cosas, ¿sí? Ok. Al menos se verá bien bajando del autobús. Le van a temer hasta que vean que es un caramelo. Parece Tarzán, pero solo es Jane. Dame un minuto, Bert. Estamos entrenando, Leanne. Agradeceme luego. Ven. Michael, ¿recuerdas cuando nos conocimos y fuimos a esa horrible parte de la ciudad a comprarte ropa? Estaba un poco asustada y me dijiste que no me preocupara porque me protegería. ¿Sabes de qué hablo? Claro que sí. Si hubieran querido atacarme, lo habrías evitado, ¿verdad? Y cuando tú y es Jane tuvieron el accidente, ¿qué hiciste con la bolsa de aire? La detuve. La detuviste. Tú la detuviste. Este equipo es tu familia, Michael. Tú debes protegerla de esos tipos, ¿ok? Escucha. Ok. Tony es tu coreva, ¿entiendes? Tú proteges su punto ciego. Cuando lo veas a él, recuérdame a mí. Como me protegerías, lo protegerás a él. ¿Ok? Bien, Tony vuelve. Ahora. Este pequeñito es tu tailback. Cuando lo veas a él, recuerda a S.J. que jamás dejarías que nadie le hiciera daño. ¿Está claro? Bien. Vuelve. ¿Entiendes? ¿Qué hay de Collins y el señor Tui? Sí, son parte del equipo. Ahora protegerás a la familia, Michael. Por supuesto. Buen chico. Ahora diviértete. Gritarle al muchacho no funciona, a ver, no confíen en los hombres. Por su experiencia, dicen apoyarlo y luego desaparecen. ¿Ya no van a jugar? E.J., no te pierdas esto. Excelente. Vamos, Michael. ¡Curra bien, curra bien! 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 ¡Eh, suy! ¡Buen trabajo! ¡Qué parada, Vietnam! ¡Excelente! ¿Qué pasa, jóvenes? ¡Tenemos que practicar este jugador para mil! Bueno, de la misma forma como vimos en el video anterior, en ese estilo de liderazgo que es más de enseñanza ¿Qué hizo ella? Pues fue y le explicó, conectó con el chico para que pueda aprender a visualizar al resto del equipo como su propia familia. ¿Qué hizo? Le enseñó. No simplemente dio la orden, sino que se acercó a él y le explicó cómo hacer las cosas. Entonces, es en ese estilo de liderazgo en el que nosotros debemos ser capaces de ponernos ese sombrero para poder llevar a nuestros equipos que están en un nivel de madurez 2 a seguir creciendo. Vamos al siguiente nivel, que es el M3, donde se requiere que nosotros seamos más participativos. ¿Qué decíamos con ser más participativos? No quiere decir que vayamos a ser delegadores. O sea, aquí vamos a ser carismáticos, más orientados a las personas, vamos a escuchar y permitir la sugerencia, vamos a involucrar al equipo. Tenemos que ser más democráticos en sí. Pero ojo, las decisiones recaen en nosotros. No pueden dejar libremente al equipo. O sea, el democrático o el participativo es para escuchar, porque la gente ya sabe cómo hacer las cosas, pero no se sueltan. O sea, ustedes siguen a cargo como líderes. Entonces, vamos a ver este video donde un poco vemos esa o ejemplificamos ese tipo de liderazgo. Señoras y señores, hagan el favor de seguirme, por favor. Al presidente le gustaría hablar con ustedes. Ahí viene. Sí. Quiere darse el gusto de despedirnos personalmente. Me gustaría que se quedaran aquí. Sí, pero... No puedo hablarles escondiéndome tras unos hombres armados. ¡Wi more ajma! Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal la mañana? Bien. Me alegro de verles. Gracias por venir, habiéndoles avisado con tan poca antelación. Es posible que algunos sepan quién soy. No he podido evitar ver los despachos vacíos cuando he llegado esta mañana y todas esas cajas. Claro está que si desean marcharse, están en su derecho. Y si creen de corazón que no pueden trabajar con el nuevo gobierno, es preferible que nos dejen inmediatamente. Pero si están recogiendo sus cosas porque temen que la lengua, el color de la piel o el haber trabajado para otro gobierno les desacredita para trabajar aquí, y quiero decirles que no hay nada que temer. Y no hay nada que temer. No hay nada que temer. Pero si no hay nada que temer, es que hagan su trabajo lo mejor que puedan y con buena voluntad. Les prometo hacer lo mismo. Si logramos hacer eso, nuestro país servirá de inspiración al mundo entero. Está el micrófono apagado, Susi. No se escucha. Gracias, Claudia. En este estilo de liderazgo vemos la, él pide la participación de todos. Aquí hay una diferencia. Lo pongo como ejemplo porque realmente uno va a decir, oye, Susana, pero tú nos estás diciendo que ya hemos ido formando el equipo. Sí, pero lo pongo como ejemplo porque ¿quiénes sabían cómo hacer los procesos? El equipo que ya estaba ahí. ¿Qué es lo que dicen al inicio? Ay, ya nos viene a votar. Porque ¿qué es lo que suele suceder en una institución o en un gobierno nuevo? Pues en un gobierno nuevo, pues lo primero que se hace es rodar cabezas normalmente de los niveles jerárquicos superiores quizás, o aquellos puestos que realmente son, digamos, de confianza y que se pueden cambiar, ¿no? Bueno, pues él está pidiendo la participación y él dice, yo voy a participar con ustedes, yo les voy a apoyar, pero necesito de su apoyo. Y olvidémonos de lo que sucedió. Recordemos que él había estado muchísimos años en la cárcel por todo el tema de esta segregación racial y todo lo demás. Entonces, él venía con todas las intenciones de hacer un mejor país, pero pedía la participación de la gente. Considerando que el equipo ya sabía hacer las cosas, ya conocían los procesos. ¿Se ve? O sea, a lo mejor su motivación no estaba tan alta porque, uff, nuevo presidente, nuevos cambios. Nadie está totalmente motivado en ese momento, pero sí que tienen el alto nivel de conocimiento para poder gestionar las cosas porque ya venían de un gobierno anterior. ¿Se ve? Entonces, ese es un ejemplo de líder participativo. Y voy al último, pues el líder delegador. Y aquí ya estamos en la máxima, en la cúspide. Ya el equipo sabe hacer las cosas, uno se puede ir de vacaciones y uno realmente se desconecta. Uno dice, ay, qué alivio, me fui de vacaciones y aquí nadie me molesta. Literal, uno apaga el celular, ni siquiera, si te vas fuera del país, ni siquiera contratas roaming y tú dices, perfecto. Entonces, ¿cuál es el estilo aquí? Pues es transformacional, un laissez-faire, democrático, claro, porque ya la gente sabe cómo hacer. Pero además de que sabe cómo hacer, ya la empiezas a delegar. Tú ya le dices, oye, que confío en ti, que puedas tomar la decisión y listo. Ojo, el hecho que permitamos que tomen las decisiones no quiere decir que nos deslindemos de la responsabilidad. O sea, somos responsables porque somos los líderes. Pero ya el equipo ya puede tomar la iniciativa, ya sus roles cambian, ya les entregas proyectos. Ya saben cómo se deben hacer las cosas. Ya ni siquiera haces tanto seguimiento porque sabes que ya solitos te vienen a reportar. Es aquí y solo aquí donde ya tienes equipos de alto rendimiento. Porque tú ya puedes ocuparte de nuevos proyectos o de nuevas situaciones que están sucediendo en la organización y tú puedes confiar en tus colaboradores. Entonces, cuando ya sucede eso... Si quiere el trono de hierro, tómelo. Tenemos un ejército, una flota y tres dragones. Debemos atacar King's Landing ahora, con fuerza, con todo lo que tenemos. La ciudad caerá en un día. Si soltamos a los dragones, miles de personas morirán con el fuego. Se llama guerra. Si no tiene el estómago para ello, corra de nuevo a esconderse. Ya sé cómo hacen la guerra. No envenenamos a pequeñas niñas aquí. Myrcella era inocente. Ella era una Lannister. Ningún Lannister es inocente. Mi más grande lamento es que Overyn muriera peleando por usted. ¡Ya basta! Lord Tyrion es la mano de la reina y lo tratarán con respeto. No estoy aquí para ser la reina de cenizas. Es bueno escucharlo. No puedo recordar a una reina que fuera más querida que mi nieta. La gente común la amaba. Los nobles la amaban. ¿Y qué queda ahora de ella? Cenizas. Plebeyos. Nobles. Todos son niños. No te obedecerán a menos que te teman. Le agradezco, Lady Olena, por su consejo. Se los agradezco a todos. Pero ustedes escogieron seguirme. No voy a atacar King's Landing. Nadie va a atacar King's Landing. ¿Y cómo piensas tomar el trono de hierro? ¿Pidiéndolo amablemente? Vamos a sitiar la capital rodeándola por todos lados. Cersei tendrá el trono de hierro, pero no comida para su ejército o el pueblo. Y no usaremos a los Dothraki o a los Inmaculados. Cersei tratará de llamar a los señores de Westeros apelando a su lealtad, su amor por el país. Si sitiamos la ciudad con extranjeros, probaremos su punto. Nuestro ejército deberá ser de Westeros. Y supongo que proberemos a los Westerosi. Así es. Lady Greyjoy la llevará a casa, a Sunspear. Y su flota de hierro llevará al ejército de Dorne a King's Landing. Los Dornish sitiarán la capital, junto con el ejército de Tyrell. Dos grandes reinos unidos contra Cersei. Así que, ¿el plan maestro es usar a nuestros ejércitos? Perdón la pregunta, pero ¿por qué se molestaron en traer el suyo? Los Inmaculados tendrán otro objetivo. Por décadas, la Casa Lannister ha sido el verdadero poder en Westeros. Y el lugar de ese poder es Casterly Rock. Greyworm y los Inmaculados navegarán hacia allá y lo tomarán. ¿Tenemos su apoyo? Tiene el mío. Dorne está con usted, Majestad. Gracias a todos. Aquí se ve un claro ejemplo. Bueno, en donde esta serie se unen todos los reinados. Pero, ¿qué sucede con la líder en esta casa? En este caso, perdón. Pues le da toda la autonomía y la autoridad a uno de sus grandes colaboradores. Es más, pide respeto cuando alguien le dice, ay, es que tú no sabes. Y ella dice, no, 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 ratito. Pues es mi mano derecha y lo respetan. Eso es lo que sucede en este estilo de liderazgo, que ya es el delegador. Ella no dice nada. Quien da la estrategia es él. ¿Por qué? Porque ella confía en él. Ya venía formado, porque bueno, en la historia ya se ven muchas cosas ahí. Pero es de su confianza. Y ella lo que demuestra es el apoyo. Ya está delegando en él toda la estrategia. Entonces, en ese estilo de liderazgo o ese estilo de liderazgo es el que tenemos, debemos tener justamente cuando nuestros equipos ya están ampliamente desarrollados. Y bueno, por último, ¿qué es delegar? Pues es la, porque todos nos diríamos, bueno, sí, pero, pero, ¿qué delego? ¿Cómo delego? Pues aquellas tareas, aquellas que realmente, desde el nivel que se puedan hacer a cada uno de los equipos que tienen, y dependiendo de la complejidad, se puedan asignar. Ustedes asignan esas tareas cuando ya el equipo es maduro. Pero recuerden que ustedes no delegan ni el control ni la responsabilidad. Ustedes siguen haciendo seguimiento porque de vez en cuando tienen que preguntar, oye, ¿cómo va el tema? Porque recuerden que cuando no hacemos seguimiento, la gente también se relaja excesivamente. Entonces, ustedes dan información clara, el objetivo, el resultado esperado, el plazo, porque tienen que entrar incluso a una negociación del plazo, pero, el equipo lo hará, pero ustedes nunca se deslinan del todo. Ustedes sueltan las manos, pero la responsabilidad y el control sigue estando a su cargo. Y pues bueno, eso ha sido la charla del día de hoy. Abrimos espacio a las preguntas y agradezco a todos ustedes por su presencia y porque me demoré más de la hora que me habían dado. Pero bueno, al ser un tema amplio y extenso y que no se puede explicar simplemente con un par de láminas, pues decidí un poco ampliarme. Pido disculpas a las personas que les he tomado más del tiempo, pero agradezco sobre todo su apoyo y en este caso su comprensión en la demora. Voy a dejar de compartir y pues abrimos a preguntas por si acaso alguien tenga alguna pregunta o exista ya alguna pregunta en el chat. Tenemos el comentario de Miguel Medina. Él comenta, dice, a mi empresa cuando el administrador se va le deja cargo al directivo que no sabe procesos administrativos y que después se acerca a pedirme haga las cosas que se supone a él le dejaron. Yo termino por decir que no sé cómo se hace. Bueno, aquí hay varias aristas. Entiendo que esto sucede en el sector público cuando hay cambio normalmente de gobierno o por haber razón, pues salió alguno de los líderes y cambiaron a la plana directiva. Pues sí, cuando son nuevos en el puesto, normalmente los equipos directivos no suelen o no conocen todo el proceso. Lo correcto es justamente aprender el proceso y pues siempre en los equipos hay personas que más saben cómo se hacen las cosas. Como líderes, luego de una entrevista, porque el primer paso que uno debe hacer cuando agarra un puesto nuevo es entrevistar a todos. Y el buen líder tiene buen ojo. Y como tiene buen ojo, sabe identificar quién es el que más sabe y que no trata de manipular. Porque también hay gente que a veces nos quiere vender la moto y nosotros ingenuamente a veces la compramos. Pero cuando tenemos buen ojo, sabemos identificar también esas particularidades. ¿Qué dice Miguel? Oye, a mí me asignan y yo digo no sé qué hacer o no sé qué hacer. Pregunto, Miguel, ¿realmente no sabes el proceso o no se quiere apoyar al nuevo líder? Porque si llevamos bastante tiempo, pues uno conoce el proceso. Digo, dependiendo del caso, pero si soy nuevo y no conozco el proceso, pues lo correcto también es ser sincero y decir, oye, yo también estoy aprendiendo el proceso. Cuéntanos, Miguel. No, sí, sé hacer los procesos. La cosa es, en este caso, por ejemplo, es un periodo vacacional o unos días de descanso de la administración. Ok. Entonces, yo sé hacer los procesos porque se supone que soy el segundo en, ¿no? El auxiliar administrativo. Entonces, pero se la deja, le dejan hacer esos procesos administrativos a una persona que no sabe. Que al final de cuentas se acerca a preguntarme y yo me hago al tío Lolo, ¿no? Pues yo no sé, a usted lo dejan porque se supone que es algo. O sea, ya no le resuelvo su problema. Así de fácil. Bueno, entiendo la situación y entiendo la molestia. Porque realmente uno espera que dejen encargado en una etapa vacacional a la persona que sabe. Y entiendo que a lo mejor la molestia es que te deberían dejar quizás a ti porque dominas el proceso. Pues ahí yo no me puedo meter realmente en las decisiones de los líderes de la organización. Mi sugerencia sí es, a ver, si todos estamos remando hacia el mismo objetivo, pues ya está. Me pusieron una persona que no sabe. Al final del día, pues estamos hablando en este caso de equipos de salud, ¿no? Y como tal, pues hay ciudadanos que dependen de nuestro trabajo. Mi sugerencia, aunque no esté de acuerdo, pues yo con la frente en alto siempre me voy a ir, hice bien mi trabajo y llegué hasta donde debo llegar y donde puedo llegar. Pues entiendo que no puedas asumir ciertas responsabilidades de líder. O sea, por ejemplo, firmar documentos porque a lo mejor eso ya depende del cargo. Eso entiendo completamente. Pero como he trabajado en instituciones públicas, entiendo tu molestia, pero también entiendo las decisiones que suelen tomar los líderes precisamente por ciertos cargos. Por responsabilidad, como decía, pues a veces cambian por responsabilidad, por confianza o delegan por responsabilidad y confianza. Esto no quiere decir que no confíen en ti. Simplemente a veces se eligen personas que por la confianza o por la firma que deben colocar en los papeles, pues saben que a lo mejor va a cuidar nuestra firma o lo que sea. Entonces yo ahí sí pido especial atención porque las situaciones son diferentes. Mi sugerencia siempre es pues dar lo mejor de nosotros como equipos de trabajo. Porque si sabemos y dominamos, es preferible hacerlo y que en nuestra conciencia quede que yo hice mi trabajo de la mejor forma posible y que no pese en nosotros que quizás por haber razón pues algo no se dio bien. Es mi sugerencia. Entiendo tu situación, Miguel, y entiendo porque es una situación que se vive normalmente en el sector público. Pero como digo, siempre va a depender de nosotros la actitud con la que decidamos recibir ese tipo de cosas. Tenemos otra participación, maestra Susana, de Montserrat González. Dice, en muchos hospitales del sector salud, los directivos médicos no tienen ninguna formación directiva. La exigencia es alta, pero la capacitación es nula. Ok, sí, es cierto. Y en ese caso no me voy a meter tanto en la decisión de las máximas autoridades en cómo nombran a sus líderes. Entiendo que aquí tenemos mucho equipo que trabaja, que no necesariamente son las máximas autoridades, pero muchas veces, muchas veces, las decisiones que se toman para poder nombrar cargos jerárquicos son basadas en la confianza. Y a veces no necesariamente en el mérito. Pero aún así, pues, mi jefe sigue siendo mi jefe, mi líder sigue siendo mi líder. Y como equipos de trabajo, si yo ya domino el proceso y si estoy en el sector público como tal, sabiendo que me auditan, pues, mi sugerencia siempre en todos los casos es que si yo soy una persona que ya viene desarrollándose y que ya manejo el proceso, pues, dar lo mejor de mí nuevamente. Entonces, porque aquí tengo dos opciones, o permanezco en la situación y en la institución con todas las condiciones, habidas y sabidas de andemano, o pues doy mi paso a un costado. Pero, pues, que definitivamente lo mejor sería que los líderes se formen y se capaciten. Y lo mejor de todo sería que se elija a las personas que van a manejar los cargos de liderazgo en función de méritos, no en función de concursos de oposición o lo que ustedes quieran. Lo normal no es así, porque recordemos que estos puestos jerárquicos siempre son nombrados un poco en función de la confianza. Entonces, la persona que se siente, sí que debe venir con el conocimiento del proceso administrativo, o debería, pero en el camino va a ir aprendiendo. Y va a echar, así como vimos en el ejemplo de Mandela, va a pedir la participación. Y nosotros, como colaboradores, debemos estar abiertos a apoyar ese liderazgo. No siempre vamos a tener los mejores líderes, es cierto. Todos hemos pasado por líderes excelentes, buenos y malísimos. Todos hemos pasado por esos procesos. Pero todos nos dejan un aprendizaje. Y como tal, está en nosotros adaptarnos a esas situaciones, en lo que está bajo mi poder y bajo mi control. Yo no puedo controlar a quien me pongan como jefe, pero sí puedo controlar la actitud que yo tenga frente a esa situación. ¿Cómo yo voy a responder conforme a esa situación o ese trabajo que me están pidiendo? ¿Puedo hacerlo con mala actitud o con buena actitud? En cualquiera de los dos casos, ambas tienen su consecuencia. Pero si yo me apego a la buena actitud, voy a vivir mejor. Voy a estar más tranquilo conmigo. Porque al final del día, yo voy a demostrar que estoy haciendo mi trabajo conforme lo mejor que sé, lo mejor que puedo hacer. Y con el pleno conocimiento de que de mí no dependerá un fallo, sino que de mí se dará lo mejor para que esta organización cumpla los objetivos y pues lleguemos al resultado. Muchísimas gracias. Solo tenemos muchos comentarios de que ha sido una excelente ponencia. Muy bien explicado. Muchas gracias por la información. Tenemos una última pregunta. Dice, ¿qué opina del liderazgo centrado en principio? Sí, a ver, un poco la persona que la hace, pues si me da más contexto para poder responder específicamente lo que me está preguntando. Vicente Carrillo es quien nos participó esta pregunta. No sé si nos pueda apoyar a darnos más contexto. No sé si ya se retiró. Sí necesitaría el contexto para poderlo explicar. Solo nos comenta que en algún curso lo mencionaron. Sí, se lo leí. Ajá, que en algún curso lo mencionaron. Pero es que va a depender muchísimo de las teorías que se apliquen. Bien, pues el día de hoy yo hablé mucho de la teoría basada en Hersey y Blanchard. Entonces, que habla un poco, mejor dicho, habla mucho sobre el estilo de liderazgo y el liderazgo situacional en función de la madurez de los equipos. Pues creería yo, y un poco para que me dé contexto en este caso, no sé si todavía está la persona, a lo mejor lo vieron desde el punto de vista desde los principios de la organización o quizás los principios o valores de la persona. No lo puedo explicar en función de que no entiendo el contexto. Y para no generar confusiones, prefiero no responder esa pregunta. Muchas gracias. Como personas. Te refieres, Vicente, si puedes activar el micrófono y pues me preguntas y así pues lo platicamos. Ya, buenas tardes. Gracias. Sí, es que hace tiempo tomé un curso sobre liderazgo y me recomendaron un libro. De hecho, por aquí tengo el autor. Y me comentaba la persona que habló o que dio el tema. Aquí está. Este, es apellida. ¿Cowey? ¿La autora o el autor? Ah, puede ser. Y entonces él, este, por el contexto que hablábamos, que como personas tendríamos que desarrollarnos, tener como más principios y valores, ¿no? Así mencionaba. Y entonces él me decía, te recomiendo leer tal libro que habla sobre ese tipo de liderazgo. Pero no lo he leído aún y me quedé con el punto. Mira, si es, si es Coby, él tiene un libro, el padre, eso sí, que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Ahora, en su primer principio, o un poco antes de hablar del primer principio, casi pues en toda la explicación de cómo va el libro, te habla justamente sobre los principios, sobre los paradigmas. ¿Por qué? Porque el primer principio del cual habla, porque son los siete hábitos de la gente altamente efectiva, el primero específicamente habla sobre ser proactivo. Entonces, si hablamos de liderazgo basado en los principios, se habla de estas siete habilidades que están netamente explicadas en el libro. Y sí, recomiendo ampliamente este libro, porque más allá del liderazgo situacional, el libro explica de que primero para poder gestionar equipos de trabajo, primero debemos gestionarnos nosotros mismos. Voy a decir una frase que dice mi papá, dice, pues si tú no te capitaneas bien, pues muy difícil es que capitanees un equipo. Está mal conjugado el verbo, lo que ustedes quieran, pero es un ejemplo de que en un capitán de un barco, si el capitán no se gobierna a sí mismo, ¿ustedes creen que va a poder gobernar o liderar otra cantidad de equipos? Definitivamente no. El libro explica desde esos términos, desde cómo cambiando paradigmas, siendo proactivos, adelantándome a las situaciones, gestionando con un principio en mente, porque habla desde la misión, les habla también de, ok, ya tengo mi misión clara, qué es lo que voy a hacer, cómo me enfoco, y luego pasa el proceso de ser independiente a ser interdependiente. ¿Cuándo somos interdependientes? Cuando podemos relacionarnos con otras personas, hasta su último principio que habla de afilar el hacha. Recomiendo ampliamente el libro, sí o sí, porque es como tener el básico en nuestro buró de noche para un poco, pues, verificar. Vicente, esto no va en contra de lo que he explicado, al contrario, amplía muchísimo más lo que se espera de nosotros como líderes. Y ojo, ustedes me pueden decir, ya, pero hoy no tengo equipo de trabajo, pero son líderes de procesos quizás. En algún punto de su vida son líderes, pueden ser líderes del equipo de fútbol de sus hijos, pueden ser líderes en su iglesia, pueden ser líderes en su casa, pueden ser líderes en diferentes aspectos. Incluso, voy a decir, vamos a hacer una cena y alguien tiene que tomar el liderazgo para poder organizar la cena. Entonces, en todas esas etapas o estadíos como tal de nuestra vida, siempre, siempre, siempre es necesario que nosotros primero nos desarrollemos como personas, desarrollemos nuestro potencial, la forma de pensar, eliminemos paradigmas o creencias limitantes para poder llegar a los equipos. Este tema de liderazgo es amplísimo. Cuando yo explico que yo doy charlas aquí en el equipo, es que no solo hablo del liderazgo situacional, hablo sobre persecución de juicios, hablo sobre creencias limitantes y expansivas, hablo sobre los siete hábitos de la gente altamente efectiva, hablo sobre las 21 leyes de liderazgo, o sea, hablo extensamente de muchos temas que son importantísimos para que nosotros podamos desarrollar equipos. Pero, pues, definitivamente en una hora, pues, nos daría toda la vida, incluso desde el ámbito del coaching, porque yo soy coach ontológico, lo explico desde los elementos, o sea, tierra, fuego, aire y agua, que cada uno de nosotros lo tiene y que enfoca mucho cómo perseguimos o cómo logramos resultados en base de esos elementos. Y que es importantísimo conocernos y conocer el equipo justamente para poder gestionarlos y para poder llevarlos a los resultados. No sé si con eso respondí tu pregunta, Vicente. Sí, sí, he hecho, me agradó mucho la respuesta que me dio. Ese motiva más a leerlo, pues, pero sí, justamente, en su momento en el curso que le refiero, nos mencionaban que todos podemos ser líderes desde nuestra trinchera, ¿no? O incluso en un equipo podemos ser todos líderes, pero cada uno con diferentes habilidades. Sí, muchas gracias. Exactamente. ¿Alguien más tenía una pregunta? Por ahí creo que decía, alguien preguntaba, Miguel, no sé, decía, desarrollar buenos hábitos para poder ser un buen líder. Sí, definitivamente, desarrollar nuevos hábitos va de la mano con cambiar nuestras creencias limitantes y convertirlas en expansivas. Y aquí hay una explicación que va desde el tema de la neuroplasticidad del cerebro. Por ejemplo, una creencia limitante parte de un juicio que ya está ahí arraigado en nuestro cerebro. Lo explico siempre así. Sí, cuando ustedes van de regreso a su casa, sea manejando, sea en el camión, sea en el metro, a veces nos ha sucedido que llegamos a nuestra casa y ni siquiera no sabemos cómo llegamos. ¿Por qué? Porque vamos en piloto automático. Esa misma situación sucede con la forma como nosotros nos expresamos o reaccionamos ante ciertos estímulos. ¿Cómo sucede esto? Cuando se arraiga una creencia en nuestro cerebro o un juicio o una forma de actuar en base a cómo hemos sido criados desde nuestra niñez, es que vamos funcionando en la vida de una misma forma. Voy a dar un ejemplo. Resulta que cada vez que alguien me habla con un tono alto, yo pienso que me está gritando y me está faltando el respeto. ¿Por qué? Porque a lo mejor en mi hogar, cada vez que mi papá elevaba la voz, era para llamarme la atención. ¿Es una realidad para todos? No, no, no necesariamente. Yo estoy hablando en este momento como un tono alto porque cuando yo me apasiono con los temas, pues empiezo a elevar el tono de mi voz. Entonces, ¿estoy siendo grosera? No. ¿Estoy llamándole la atención a alguien? No. Sin embargo, dependerá de la creencia que tiene la persona para que una situación, observadores como los que estamos aquí, que somos 60 en total, veamos esa misma situación desde diferentes ámbitos. Parte de los paradigmas, por ejemplo, el que yo crea que cada vez que llueve me pongo triste. Cada vez que llueve cuando el clima está así feo, nublado, es que uno se pone triste. Esa es una creencia limitante porque eso me lleva a pensar en que, pues si llueve, cada vez que llueve yo voy a estar, qué sé yo, deprimido, amargado, mal con la vida. Y solo cuando sale el sol, soy feliz. ¿Es una creencia limitante? Sí, porque no me deja aprender o extasiarme de la situación o del contexto diario porque yo hago depender mi estado de ánimo de un tema o un recurso o una situación exógena. En este caso, el clima. Entonces, trabajar mucho en las creencias que tenemos ayuda muchísimo para poder, voy a decirlo nuevamente, gobernarnos. Ese dominio propio o esa inteligencia emocional que debemos desarrollar todos como seres humanos, no porque seamos líderes, pero va de la mano justamente para poder trabajar con el resto de personas. Una vez que nosotros nos gobernamos a nosotros mismos, podemos ahí sí liderar a otros. Es ser independientes para poder ser interdependientes. Creo que ahí expliqué la otra pregunta que nos hacía Miguel. Bueno, preguntaban el nombre del libro, los siete hábitos de la gente altamente efectiva desde COVID. ¿Alguien más preguntaba? La actitud, ya vimos la actitud, el nombre del libro, salud mental, neuroplasticidad. Sí, es importantísimo. Bueno, a ver, una cosa de la salud mental como tal, pues que todos debemos siempre, para poder tener una salud mental sana, debemos ser escuchados. Y para ser escuchados, pues hablar mucho, contarle nuestros problemas a otras personas, quizás ir a terapia, porque a veces no queremos sentirnos juzgados, porque cuando uno va a terapia uno cuenta sus partes o sus situaciones más íntimas, pues si ya andarlas ventilando con todo el mundo, pues no a todos nos agrada. Entonces, ese es uno. Sesiones de coaching. O sea, cuidar un poco de nuestra salud mental, porque recordemos, así como nosotros comemos comida chatarra, y nos va dañando nuestro sistema digestivo, pues cuando almacenamos mucha chatarra, voy a decir, en nuestro cerebro sucede lo mismo. Tenemos que empezar a trabajar en limpiar eso. ¿Y cómo limpiamos eso? Es justamente esta identificación de las creencias limitantes para poder trabajar en nuevos hábitos, para enseñarle al cerebro a no reaccionar, quizás con enojo, ante ciertas situaciones, sino que a lo mejor, bueno, me chocaron. Pues sí, ¿qué más da? ¿Sirve de algo enojarme? No. Tengo que resolver el problema, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor empiezo por, bueno, voy a agradecer la situación. Claro, le hacemos un cortocircuito al cerebro, porque cuando le decimos, oye, tienes que agradecer cuando te suceda esto, y yo, ¿por qué voy a agradecer? Porque encima voy a llegar tarde, me va a tocar pagar. Sí, pero quién sabe, y Dios te evitó un tremendo problema, a lo mejor más adelante te iba a pasar otra cosa. Y simplemente te chocaste y no te pasó nada. Entonces, eso es lo que ayuda, y nos ayuda justamente a ser proactivos, que es el primer principio del libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, y obviamente involucra esa neuroplasticidad del cerebro, que también, pues, comúnmente, pues, se le puede decir surcos neuronales, donde es como autopistas, donde en lugar de ser más ancha la autopista, porque le hacemos pasar todos los días por ahí a la misma decisión, pues, la hacemos más chiquita y abrimos una autopista nueva para cambiar la forma de pensar del cerebro. Se ocupa mucho, por ejemplo, cuando dicen, oye, cuando te vayas a bañar, bañate con los ojos cerrados, para que ayudes a tu cerebro a pensar diferente, o para sentir sensorialmente las cosas desde otra forma. Lo obligas al cerebro a, si yo soy diestra, pues, empiezo a ser zurda con el mouse para poder obligar al cerebro a pensar diferente. Y, ojo, recordemos que tanto hombres como mujeres, nuestro cerebro funciona totalmente diferente. Si así de por sí somos diferentes entre todos, entre las mismas mujeres y entre las mismas hombres. Imagínense, el cerebro de las mujeres y los hombres es totalmente diferente. El de los hombres más compartimental, el de las mujeres interconectado todo. ¿Para qué sirve? Pues sí, pues ambos servimos todos, desde diferentes ópticas. Las mujeres podemos estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Los hombres abren un tema, cierran el tema. Ayuda. En nuestros equipos de trabajo siempre tenemos que elegir personas que sean... Sean, voy a decir, hombres, mujeres, no necesariamente esto va por un tema de equidad de género, sino por el mismo hecho de que debe haber un equilibrio. Cuando hay muchas mujeres en el equipo, las mujeres a veces somos muy quisquillosas, a veces generamos muchos problemas, porque a veces también solemos ser un poco más hormonales, y pues se necesita ese equilibrio, que los hombres también lo ponen. Y viceversa, cuando ha sido los hombres, pues puede haber mucho pleito, mucho pleito, y las mujeres pues lo ponen un poquito más, el dato un poco más sutil. Entonces, es importante justamente este equilibrio para poder manejar y trabajar las cosas de forma correcta. Cuando elegimos equipo, pues siempre tenemos que tener en cuenta, no solo esto, sino muchas cosas más, que si ya me amplío mucho en el tema y pobrecitos los dejo aquí hasta las 8 de la noche, ya son 7 y 40 y no quiero quitarles más tiempo. No sé si hay alguna otra pregunta. Agradecemos mucho su ponencia, maestra Susana. Agradecemos mucho a todos los que estamos aquí presentes. Ha sido un tema sumamente interesante, en donde hemos aprendido sobre diferentes tipos de liderazgo y equipos de alto rendimiento. A nombre de UNIR México, Universidad Internacional de La Rioja, y el Departamento de Relaciones Institucionales UNIR México, les damos las gracias por su asistencia, y los invitamos a consultar las grabaciones de este evento académico en nuestro canal de YouTube, y en el link, ya está en el chat. Además de hacerles una atenta invitación, dénse la oportunidad de conocer nuestros programas, tanto de licenciaturas como maestría. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nos pedimos, no con un adiós, sino con un hasta luego. Muchas gracias, maestra Susana, por su participación. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Buena noche. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.